La combinación de un depósito de grano y una velocidad de descarga de 186 litros por segundo mantiene la logística de cosecha en funcionamiento de forma suave. No es necesario tampoco reducir la velocidad ya que el sistema de gestión electrónica del motor aporta un incremento de potencia de hasta 54 caballos. Un tubo de descarga ajustable le permite dirigir con precisión directamente el caudal de grano para utilizar el espacio disponible en el remolque. La gran separación entre el tubo de descarga y el suelo reduce el riesgo de daño con remolques de laterales altos. Tras finalizar la carga los sinfines transversales del depósito de grano se desengranan mientras la descarga del sinfín continúa durante otros tres segundos hasta garantizar que queda completamente vacío. Esto reduce las pérdidas por goteo sobre los componentes del sinfín. Con Machine Sync también disfrutará de una descarga sin esfuerzo.